saludos como están bienvenidos el día de hoy que antes de ir con el vídeo con la información como tal en este día quiero decirles que ya tengo la mecánica para regalarles este jersey que es ahí está el jersey del chicharito ya sé cómo es que se los voy a dar así es que tomen atención porque les voy a regalar el jersey de javier hernández a todos los seguidores aquí a través de youtube la mecánica es la siguiente este vídeo este vídeo tiene que llegar a 1500 likes es la playa del chicharito y no son tantos likes es que 1500 está fácil así es que denle like con todo una vez llegando a 1500 likes el próximo lunes ya que pase pues todo este tema de la presentación y demás porque va a ser una locura el lunes en la noche con con más tranquilidad me conecto y daré a conocer al ganador el ganador va a salir de este vídeo tienen que dejar su like y tienen que poner ahí en su comentario quiero la playera del chicharito me quiero ganar la playera del chicharito lo que quieran ahí lo ponen en el comentario entonces like y comentario en este vídeo y el próximo lunes si llegamos a 1500 likes haré el sorteo en vivo para que sepan quién se lleva a la playera de javier hernández está muy fácil nada más es darle like a este vídeo para que llegue a 1500 likes y dejar un comentario con el comentario ustedes ya están inscritos para participar en este en este sorteo bueno pues avísen la más chiver hermanos tengo dos playeras pero por lo pronto esa será la que voy a rifar el día lunes así es que dejen su like con todo aquí les muestro otra vez acá está por delante la playera de chicharito pues bien con eso estamos listos y bueno para platicar con ustedes de muchos muchos temas el día de hoy soy jesús bernal es un placer que me acompañen en esta ocasión muchísimas gracias por el favor de su atención por suscribirse comentar compartir dar like ya lo saben me pueden encontrar en todas en todas las plataformas como jesús bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido y sin más preámbulo comenzamos con este vídeo con las últimas noticias noticias de las chivas bueno pues ya está ahí no el el tema de de chicharito por cierto méxico eeuu y canadá cualquiera de esos tres países participan porque el envío es más sencillo que mandar la otra parte del mundo y como pues ya está aquí física méxico eeuu o canadá con gusto les hago llegar a quien sea que salga ganador bueno pues ya está todo listo para el tema de javier chicharito hernández para su presentación que va a ser un evento espectacular o al menos eso es lo que nos han dicho con bombo y platillo y toda la cosa muy original el tema y bueno pues se dicen que nos vamos a divertir que por cierto si quieren un pase de doble para ir en mi canal de instagram en mi página de instagram ahí lo estoy regalando nada más les aviso para que si no sean este todavía inscrito a la rifa que haré bueno pues ahí ahí es el canal adecuado para los boletos de mañana el evento está pactado a las 8 de la noche y ya no hay boletos disponibles no desafortunadamente al haber muchos revendedores que tienen chivabono pues bastantes de estos pases cayeron en manos de ellos ante esta situación pues el tema se pone complejo porque incluso están tratando de lucrar con los boletos lo cual no me parece correcto pero bueno al final es la ley de la oferta y la demanda entonces si hay quien pague por ellos pues los revendedores felices de la vida los van a vender me han preguntado mucho por la transmisión sé que va por chivas tv chema garrido hacía también que va por claro sports donde tengo mi duda es en televisa o en tu dn porque competirían con ellos mismos con el partido de la américa pero bueno habrá si habrá varias opciones para poder presenciar y ver esta presentación de javier chicharito hernández el día de mañana y bueno pues chícharo estará pues ya al 100 aquí en guadalajara tendrá que comenzar a trabajar con chivas eso habrá que mencionarlo tendrá que comenzar a ponerse a las órdenes del cuerpo médico y el cuerpo técnico de la institución pensando justo en su rehabilitación su recuperación creo que ya se los había platicado también lo comentaba en y es bien javier hernández está pronosticado para estar de vuelta aproximadamente en el mes de marzo antes no lo vamos a ver entonces de marzo en adelante tendríamos esta posibilidad de ver a javier hernández jugando en el equipo de las chivas así es que pues también habrá que estar ahí al pendiente de esa situación con chicharito que necesita rehabilitarse cuanto antes para poderle ya ayudar al equipo y bueno ya para concluir mencionarles que la escuadra del guadalajara tendrá una agenda muy ajetreada hoy es tijuana a las 9 de la noche tiempo del centro de méxico son 10 de la noche en el este en eeuu y canadá 7 de la noche en el pacífico después el martes reciben a toluca el domingo de la próxima semana van a san luis y luego empieza la concacafliga campeones o sea que la agenda va a estar uno tras otro tras otro tras otro en el equipo de las chivas y lo más probable es que comience el tema de las rotaciones bien hasta aquí dejamos este vídeo muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy jesús bernal adiós y y y y y y y